Brito afirmó que la delincuencia ocupa un lugar preponderante dentro de las acciones del Estado Dominicano y especificó que en los últimos 10 años se han hecho ingentes esfuerzos desde el Ministerio Público para enfrentar este mal. Asimismo, indicó que el sistema de emergencias 911, puesto en fusionamiento por el presidente Anilo Medina, viene a salvar cientos de vidas en el país y que pronto será instalado en San Cristóbal. La respuesta que ha llevado a cabo la República Dominicana en estas medidas preventivas con carácter inmediato está en 911. Los dominicanos no se imaginan todavía el impacto que esto está teniendo en la transformación de las instituciones del país. Un proyecto piloto que recientemente en acuerdo con el presidente Medina y que solamente incluye el Gran Santo Domingo, pero que próximamente a otras ciudades y sobre todo con prioridades a San Cristóbal y a Santiago será implementado. Un sistema que transforma totalmente el esquema de prevención policial y de seguimiento, que divide totalmente las ciudades en cuadrantes, zonas determinadas con responsabilidades específicas por parte de los organismos de prevención, en este caso de la policía uniformada o policía preventiva. Domínguez Brito resaltó que el 911 es un sistema que transforma totalmente el esquema de prevención policial y que divide las ciudades en cuadrantes, en zonas determinadas con responsabilidades específicas por parte de los organismos de prevención. Domínguez Brito dio estas declaraciones a dictar una conferencia sobre la delincuencia y la violencia en el auditorio menor del Politécnico Loyola, organizado por la Procuraduría Fiscal de esta provincia. El jefe del Ministerio Público dijo que el sistema 911 organiza editorialmente todo lo que es el sistema de atención inmediata a los fines que los organismos de seguridad ciudadana puedan accionar y tener a disposición inmediata para evitar un hecho habitual. Alexander Vallejo, Centro Sur de Noticias.